El estornudo puede ser molesto, pero en realidad es un mecanismo protector que ayuda a expulsar los alérgenos e irritantes fuera de su cuerpo. Alergias, caspa de animales, humo, moho, polvo, polen y otros irritantes son las causas más comunes de los estornudos. El clima frío, los cambios de humedad y temperatura, el agua de lluvia, los olores fuertes, alergias a los alimentos, ciertos medicamentos y otros factores también pueden causar estornudos. El estornudo es acompañado a menudo por cuestiones como falta de concentración, fatiga, secreción nasal, irritación nasal y ojos rojos. Los estornudos no suelen ser un problema grave, pero si ocurriera de forma continua, puede ser frustrante. Hay muchos remedios caseros simples y fáciles para el alivio de los estornudos. Aceite de menta Si el estornudo es debido a una congestión nasal, las propiedades antibacterianas del aceite de menta pueden ayudar. Hervir un poco de agua y agregar 5 gotas de aceite de menta. Cubra la cabeza con una toalla y respirar el vapor procedente del audio hirviendo. La inhalación del vapor ayudará a limpiar los conductos nasales. También puede inhalar el vapor de agua mezclada con unas gotas de aceite de eucalipto hirviendo para obtener alivio de estornudo inducido por irritación nasal y los resfriados. Té de hinojo El hinojo tiene un antibiótico natural y propiedades antivirales que pueden luchar contra cualquier infección del trato respiratorio superior, incluyendo los estornudos. Hervir 1 taza de agua Añadir 2 cucharadas de semillas de hinojo machacadas y tape la olla. Remojar las semillas durante 10 a 15 minutos y luego colar el líquido. Beber un par de tazas de té a diario para reducir la frecuencia de los estornudos. Cuando se prepara el té de hinojo, no hervir el agua después de añadir las semillas a la misma. Esto destruirá los aceites naturales en el hinojo. 1. Pimienta negra Algo tan simple como la pimienta puede ser la solución a los estornudos. Mezcle la mitad de una cucharada de pimienta en polvo con agua tibia. Beberlo dos a tres veces al día. Hacer gárgaras con agua tibia mezclada con pimienta también ayuda a deshacerse de los virus del resfriado y gérmenes. También se puede comer sopas y ensaladas mezcladas con pimienta negra. 2. Té de manzanilla Una taza caliente de té de manzanilla se considera como uno de los mejores remedios caseros para el estornudo causado por alergias. Tiene excelentes propiedades de antihistamínico que puede proporcionar un alivio inmediato. Añadir una cucharadita de flores de manzanilla secas a una taza de agua hirviendo. Continúe hirviendo el té durante unos minutos. Añadir un poco de miel para mejorar el sabor. Beber el té dos veces al día para evitar estornudos. También puede utilizar la equinacea y el té de ortiga y beber dos veces al día. 3. Jengibre El jengibre es uno de los remedios caseros más antiguos y eficaces para el tratamiento de diferentes problemas virales y nasales, incluyendo los estornudos. Consumir 1 a 2 cucharaditas de extracto de jengibre dos veces al día hasta que se detenga el estornudo. Otra opción es cortar un pequeño trozo de raíz de jengibre en rodajas finas, ponerlas en una taza de agua y hervir durante algún tiempo. Añadir un poco de miel al gusto y beber el té antes de ir a la cama. Esto evitará el estornudo durante toda la noche. Así que ya sabes amigo, combate los estornudos con estos remedios naturales. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias. Esta información no reemplaza la opinión médica.